Bien, vamos a presentar, digamos, el material. Vamos a ver, digamos, ustedes me dirán si se ve. Se ve. Perfecto. Lo que vamos a ver... Perdón. No escuché esto último. No, decíamos que se ve. Ah, está bien. Decía que te hiciera lo más. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este es el espacio del práctico, vamos a recorrer muy rápidamente para no perder tanto tiempo con esto, pero ustedes están acá, acá encontraron, este es el enlace justamente que pasaron, acá hay una cuestión administrativa, digamos, de qué consiste la cursada, el texto que tenían para leer hoy y demás. Me interesa, digamos, que tengan en cuenta este libro. Este libro que dice prácticos, ¿por qué? Porque cuando ustedes, digamos, clican ahí, digamos, en el libro, se van a encontrar, ahora tiene solamente el de Pierce. Lo voy a poner como lo ven ustedes, como estudiante. Solamente tienen este capítulo que es el de Pierce y el signo triádico, pero después en este libro van a ir apareciendo, ven que hay que visitar la de contenidos, el resto de los autores que vamos a desarrollar. ¿Se entiende esa lógica de trabajo? ¿Es un libro? Sí. Sí, sí. Hola, quería saber si los TPs se pueden hacer de atrás. Sí, 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 sí. Más con el grupo numeroso que son. De todas maneras, los trabajos prácticos que vamos a pedir son de realización en los empacios sincrónicos. No vamos a tener esta cuestión de entregas de trabajos prácticos. Vamos a tratar de resolverlos siempre en el espacio de hemos de encuentro. Ni siquiera algo, bueno. Bien, decíamos que estábamos acá en los prácticos. Vamos al libro práctico, nos encontramos con el contenido de el primer capítulo que es Pierce y el signo triádico. Ustedes van a encontrar, aparte de un desarrollo conceptual de todo lo que estábamos hablando recién, un poco en este diálogo entre ustedes recordaban algunos de los conceptos, las categorías y las explicaciones, y yo iba de alguna manera explicitándolos. Ahora vamos a repasar algunos ejemplos porque nos van a venir bien. Pero, antes que eso, también tienen este mapita que está hecho en Polpet, con una herramienta, digamos, que nos va a permitir, de alguna manera, reconocer todo lo que está implicado en la cuestión del signo. Vamos a ir recorriendo. Fíjense, acá está el signo triádico con los elementos formales que lo componen, ya los conocemos, el signo representable, un objeto interpretante. Recordar que según Pierce, de acuerdo a su teoría, recuerden que también él tiene esta cuestión del pragmaticismo, que trata de explicar justamente cómo llegamos a pensar los fenómenos del mundo, cómo entendemos lo que está ahí afuera, cómo conocemos, pensamos a partir de signos. Conocemos, a partir de la mediación de los signos. Por eso, digamos, está cuasi en la homogación. Signo, pensamiento. Porque para él, digamos, pensar, es pensar a partir de signos. No hay otra manera de acceder, digamos, a cualquier forma de conocimiento que no sea a partir de la mediación de los signos. Tenemos siempre esta estructura en categorías triconómicas. Fíjense que, si ustedes ven, siempre, digamos, está repartida sus categorías paneroscópicas, y después las subdivisiones que hace, digamos, de cada una de las categorías, siempre están repartidas en tres. Y son siempre inferencias lógicas. Acuérdense que él es un lógico matemático, y que no está pensando para nada en ninguna cuestión psicológica. Lo que él dice es que son objetos del mundo, y cómo hacemos para conocerlos. Hasta ahí, digamos, por ahí la cuestión más general de su teoría, Ahora vamos a ir a lo específico, digamos, de lo que es la división del signo. El signo triádico, con sus elementos formales. El signo representamen, recuerden, signo siempre es algo que está en lugar de otra cosa. Acá tengan en cuenta los colores. Este rosita, digamos, profundo está para lo que tiene que ver con el signo. El azul está para lo que tiene que ver con el objeto, y el negro para lo que tiene que ver con el interpretante. ¿Están escuchando por ahí? Yo no los veo porque estoy pasando el cuadro, digamos, y minimicé... Ustedes hablen porque yo no me entero que están, ¿eh? A ver, tenemos entonces esta cuestión. El signo representamen es algo que está en lugar de otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Bueno, el objeto, ¿sí? Ese signo representamen es un primero que representa a un segundo, que es justamente su objeto. ¿Pero en virtud de qué? En virtud de un tercero. ¿Qué es ese tercero? Dijimos, un interpretante, que es un signo más desarrollado, que tiene estas formas de aparición, porque si bien nosotros estamos explicando en términos muy amplios, muy genéricos, lo que tiene que ver con este desarrollo conceptual, es obviamente mucho más complejo de lo que aparece a simple vista. Entonces aparecen un montón de nuevas categorías, fíjense que de vuelta en tres, ¿sí? Para explicar un interpretante que es inmediato, un interpretante que es dinámico, y un interpretante final. No nos vamos a entrar acá porque es bastante más complejo, y todavía tenemos que entender lo básico, ¿no? Para pasar a esto otro. Pero sepan que existe justamente también esta subdivisión acerca de cómo puede aparecer, cómo se manifiestan los interpretantes, y qué implica que existan distintos tipos de interpretantes. No solamente un interpretante es algo genérico, ¿sí? Ahora, ¿qué hace un interpretante en relación a ese signo? Bueno, justamente, traduce de un sistema seméntrico a otro. Lo decíamos hoy. Si yo tengo, digamos, una imagen, quiero, por ejemplo, representar el objeto, no sé, poder. ¿Sí? ¿Cómo lo represento? Bueno, traduzco, por ejemplo, la palabra poder a alguna ilustración, alguna explicación teórica, alguna cuestión que yo elaboro, que elabora el interpretante, para traducir de un sistema semiótico, por ejemplo, el lenguaje formal, a otro. Por ejemplo, una pintura. ¿Sí? Por ejemplo, un tratado filosófico. Por ejemplo, una explicación sociológica. Por ejemplo, cualquier forma, no sé, hecho con Playmobil, una representación escenográfica, lo que sea, de un sistema a otro. Traduzco, de un sistema semiótico a otro. Eso es lo que hace el interpretante. Y acá yo les pongo algunos ejemplos, muy, muy, digamos, también generales de lo que pueden ser interpretantes. Un diccionario es un interpretante, porque ustedes encuentran el signo que está, digamos, para la definición, la palabra que aparece para ser identificada y para saber su significado. Aparece, por ejemplo, si es masculino, singular, lo que sea, como aparece el término, y aparece una explicación, un significado. Eso justamente es un interpretante. Un diccionario es un interpretante. Un repertorio, una colección de saberes, son interpretantes. Una biblioteca de contenidos, son interpretantes. Las formas de codificación, del sistema a otro, por ejemplo, del braille, a cualquier otra forma de codificación, las señales marítimas, las señales, digamos, lumínicas para que estacionen los aviones, lo que sea, son interpretantes. Una jerga, por ejemplo, utilizar bastantes palabras en lunfardo, que después cuando viene que se llama un gallego, digamos, no entiendo un pomo que estamos hablando, son interpretantes. Un reglamento, un reglamento de volei, es un interpretante, que explicita las reglas, digamos, en cómo se juega ese juego, cómo funciona, digamos, cuáles son las reglas, que se puede que no. Una ley es un interpretante, porque tipifica las acciones, lo posible, lo no posible, lo sancionable, lo permitido, el derecho. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Hasta acá. ¿Dudas? Yo voy repasando el mapa de paso, para que ustedes vean. ¿No hay dudas? ¿Sigo? No, no. Perfecto. Un signo es algo, está en lugar de otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Su objeto. Me siguen apareciendo gente que está entrando. Es un tema ese, el de entrar muy tarde, porque se pierde la mitad de la explicación. Agustina Sumabil, que entra y sale, no sé qué pasa. Bueno, un signo está en lugar... Yo me había quedado sin internet, por eso entré más tarde. Sí, sí, veo que me aparecen los cuadritos, y sigo admitiendo, pero no sé después si se pueden enganchar con la explicación. Un signo es algo, está en lugar de otra cosa. ¿Para quién? Para alguien. Pero fíjense, esto es lo que les decía con lo encriptado, con lo ambiguo, que es la teoría, digamos, de Peirce. Por la forma de escritura esa que le decíamos hoy, anárquica, muy encriptada, muy compleja, ¿sí? Un estilo bastante particular el de Peirce para la escritura. Para alguien. Pero ese alguien que cuando uno lo traduce literalmente, dice, ah, alguien es un sujeto. ¿Sí? No, ese alguien es una función, es una mente interpretante. ¿Sí? No es un sujeto particular. No es un sujeto con nombre y apellido singular que está interpretando. Es, como veíamos recién, repertorios, bibliotecas, diccionarios, leyes, jergas, cualquier cuestión que traduzca de un sistema semiótico a otro. Cualquier cosa que reemplace algo por otra cosa. Siempre que, como dijimos acá, sea un signo más desarrollado. Un signo distinto. ¿Sí? Ahora, y esto es muy importante, ¿Ese signo que está representando ese objeto lo hace en la totalidad? Pregunto. No del todo. Sí, ni de cerca del todo, ¿no? Bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías? Sí, yo lo explicaría con el tema de que por ahí la forma de representar el objeto hay veces que no lo no lo muestran del todo, ya que no está el objeto real ahí. Lo mismo, de nuevo, con lo que era la imagen del perro. Representa la imagen del perro, pero no está ahí realmente. No es una realidad empírica que esté en nuestra pantalla un perro que nosotros lo podamos acariciar. O en el caso acá, el búho. Por ejemplo, la imagen ahí yo veo que yo represento, yo lo interpreto que es un búho posando en un árbol, pero no es la imagen de un búho real que también sé cómo es un búho, pero yo lo interpreto y lo entiendo. Y si en vez de hacer una cuestión metafórica de Chimamados que es el fotógrafo, fuera la imagen bien fiel, bien fidedigna a una fotografía pura de National Geographic de un búho, ¿sería un búho? No, sería la imagen del búho, no sería el búho en la vida real. Exactamente, ¿sí? Acuérdense, el objeto es otro signo, nunca es el objeto empírico, la esencia de la cosa de la que queremos acceder, accedemos mediante otros signos. Por ende, en consecuencia, el objeto es otro signo. Ahora, decíamos, en algún aspecto o carácter, ¿se acuerdan los, ayer digamos, estaban las, si se quiere, ilustraciones, a veces uno podría decir caricaturas, justamente porque destaca atributos de los retratados, de Pablo Bernasconi, ¿no? Entonces aparecen, ustedes van a encontrar Maradona, veíamos Borges, veíamos Cortázar, veíamos a Charlie García, están también las de los militares, ¿no? Que están hechos con Falcón Verde, hay montones, ¿no? de Pablo Bernasconi, un artista, digamos, bastante interesante, digamos, sobre todo para pensar estas cuestiones. Y él, para la construcción de esas ilustraciones, de esos retratos, si se quiere, o caricaturas, ya vemos, ya como quieran, depende del género, utiliza una cierta de atributos que destaca. ¿Sí? ¿Les parece, digamos, que eso representa al todo Charlie García cuando utiliza las cintas, digamos, de los VHS para representar el pelo ensortijado de Charlie García? No, pero utiliza las partes más importantes para que podamos reconocerlo, como que se centra en ciertas cualidades. Destaca cualidades. Bien, destaca un par de cualidades, de atributos, ¿sí? Pero no del todo, pero nosotros lo identificamos mediante eso porque era fanático de las películas. Exactamente. La película parece el bigote, ¿sí? Todos los atributos que justamente que hace el artista. Destaca, ¿sí? Y sintetiza en una serie de atributos lo que tiene que ver con la representación de un personaje puntual, en este caso, un artista, un músico. Pero fíjense que es siempre en algún aspecto carácter, ¿sí? ¿Por qué? El signo no puede representar al objeto en su totalidad. Siempre lo que destaca es algún aspecto o carácter por el cual lo conocemos, por el cual, digamos, tenemos información acerca de eso que está representado. Pero de ningún modo puede sustituir la totalidad del objeto representado. solamente va a destacar, va a ser un recorte, ¿sí? Va a ser una lectura, ¿sí? De algún aspecto o carácter. Por eso también es que un interpretante nunca es un interpretante, digamos, definitivo o final. A menos que, como dice Peirce, y lo hace ella, pensando más en términos empíricos, en algún punto un interpretante final establece un consenso acerca de un significado, acerca de algo. Entonces, mamá es mamá. Estoy diciendo de alguna autotología y algo muy burdo para identificar esa cuestión, el interpretante final. Pero, cuando estamos en la relación sígnica, no hay todo el tiempo interpretantes finales definitivos. Lo que hay son recortes, lo que hay son aspectos, lo que hay son caracteres, cosas que se destacan, que pueden representar en algún aspecto, pero no en todos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Siempre el interpretante lo que hace es un recorte en esa vinculación de un primero con un segundo de un signo en relación a su objeto y la vinculación que hace el interpretante con ese mismo objeto y el vínculo del objeto primero-segundo, lo que hace es destacar un aspecto, un carácter. Por eso existe la comunicación, básicamente, porque si no, digamos, sería todo homologable, sería todo unificado, uniforme. Al haber recortes de un carácter o aspecto acerca de cualquier signo, es justamente que existe la comunicación, el pasaje de sentido, lo que nos permite que haya comunicación, que haya diálogo. Y acá hay otro aspecto. Nosotros estamos mirando simplemente un signo, en estado puro, algo así como estático, un recorte abstracto, analítico. Pero sabemos que cuando estamos ante los objetos del mundo a los que accedemos mediante signos, no estamos con un signo único, por más complejo que sea ese signo. Estamos ante una sucesión de signos. Él llama, inclusive, sucesión de pensamientos. Siempre tiene que haber pensamientos anteriores para que un objeto sea conocido. Un objeto tiene que haber participado de semiosis anteriores para que sea conocido. Dice él. Esto que nos lleva a la idea de la semiosis infinita. No estamos tratando ante una sola relación semiótica, una sola producción de semiosis. Estamos trabajando con una sucesión, un entramado, después más adelante veremos que son justamente entramados discursivos, pero por ahora quedémonos con el signo nada más. Estamos en un entramado de signos, en una permanente remisión. Un signo remite a otro. Un interpretante que vincula a un signo con su objeto y él a la vez está vinculado a esa relación signo y objeto, se constituye a la vez en un nuevo representamen que vinculará con otro objeto en virtud de un nuevo interpretante que pasará a ser otro representamen y en esa remisión en términos teóricos llegaríamos a lo que es una semiosis infinita. Después, en la práctica, lo que dice Pires es que esto no ocurre, siempre hay lo que se llega a un interpretante final. Pero, en principio, en términos teóricos como posibilidad, este entramado es infinito. ¿Por qué? Porque un signo representamen siempre se va a unir a un objeto al que está representando en virtud de que un tercero lo liga que es el interpretante. Que derivará en un nuevo representamen en vínculo con su objeto a partir de otro interpretante. ¿Se entiende esta cadena, digamos, este entramado que en términos teóricos es infinito? ¿Lo que llamamos semiosis infinita? Sería como el ejemplo que hicimos en el teórico de ayer de lo que fue la guitarra del signo de la guitarra no la imagen. Todos, cuando lo vimos, algunos lo relacionaron con rock, otros lo interpretaron como el jazz, el blues. Lo que sí es que sabíamos que era una guitarra, una guitarra eléctrica, pero había distintas interpretaciones y se podía, ahí dijo, yo creo que se generaba la semiosis infinita. Exactamente, porque lo que aparecen son que cambia el interpretante y hay un nuevo sentido acerca de esa vinculación del signo con su objeto. ¿Se entiende la lógica? Entonces, en ese caso, vas a tener una guitarra que para alguno puede remitir, para algún tipo de interpretante puede remitir a rock, pero en la medida que ese interpretante cambia, por ejemplo, porque tiene más sapiencia musical o porque conoce más la cuestión de los instrumentos o porque es músico, lo que sea, al cambiar ese interpretante también va cambiando esa articulación entre el signo y ese objeto y se constituye un nuevo signo, pero a partir justamente de que el interpretante pasa a ser representante de la nueva construcción cígnica. En ese encadenamiento es lo que produce el sentido de lo social, de que podamos comprender los hechos del mundo y no haya una sola explicación literal para todas las cosas. ¿Me siguen hasta ahí? Si no siempre esa guitarra en particular la que apareció así que sería un existente del orden de la segundidad un hecho concreto existente, singular siempre sería esa guitarra lo que representa el objeto rock a partir de un interpretante universal, único e infinito. No. Justamente la diversidad del sentido es porque hay permanentemente interpretantes nuevos que están cambiando esa relación signo-objeto. ¿Me siguen o se está poniendo complejo? Hasta ahora voy siguiendo más o menos. El resto... Me costaba entender la simencia infinita pero creo que ya me quedé claro. Acuérdense de esta palabrita siempre es una remisión siempre remite a otro. Lo que les decía de lo que piensa Pierce digamos el pensamiento siempre aparece y tiene como antecedentes otros pensamientos. No hay nada que actúe en el vacío. Cuando vayamos al discurso vamos a entender justamente lo mismo. Los discursos se producen por existencia de otros discursos no existen ningún discurso al vacío. Uno puede como analista recortar un discurso para su análisis pero sabe que está en un entramado. Eso es lo que pasa con los signos. No existe un único signo insalvable infinito universal para todas las cosas. Si no, no existirá comunicación. Lo que hay es que esta lógica de funcionamiento triádica este signo que vincula un primero con un segundo a partir de un tercero que está en la misma relación con su objeto el representamen es lo que permite que permanentemente un signo dé lugar a otro signo y se produzca justamente un proceso de significación o sea de conocimiento de lo que está ahí afuera a partir justamente de esa mente interpretadora que no es un sujeto singular común ni cualquiera digamos Juan Pérez sino que es una función interpretante. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, acá. Dejamos de lado esta cuestión también que la presento pero que es más compleja también el fundamento en lo que él llama el fundamento del representamen es como la idea que uno se hace acerca de un objeto de realidad. Ese conjunto de ideas como primeras digamos que uno se hace como las que tiene ahí como la mano para digamos reconocer que algo es algo. ¿Sí? Pero pasemos a la división también triconómica del vínculo entre el signo y su objeto estamos en esta relación ustedes saben que hay otras relaciones posibles que no solamente digamos se restringen a lo que es el signo con su objeto pero la que es más funcional la que tiene que ver más con la utilidad metodológica que le damos en comunicación con nuestra disciplina comunicacional con nuestro campo de conocimiento siempre se ha reconocido que es esta la relación digamos del signo con su objeto que después obviamente se subdivide en ícono índice símbolo y que tiene también otras subdivisiones internas por ejemplo ustedes saben que ícono tiene por ejemplo la imagen tiene los diagramas tiene la metáfora y demás pero ¿cuáles son? para reconocer un ícono digamos ¿qué tipo de criterio tenemos que adoptar? tiene una semejanza perfecto en términos de la imagen ¿se acuerdan? se les mencionaron las subdivisiones en términos de la imagen lo que más funciona es la semejanza el parecido la similitud ¿qué hace un niño cuando hace sus primeros dibujos? en el jardín o cuando iba al jardín hacía la persona con cualquier cosa pero trataba de hacer un dibujo de una persona pero trataba de hacer un dibujo la familia mamá papá la cabeza y palitos la hacíamos con palitos era un intento exactamente pero ahí lo que se buscaba tenía que ver con el parecido con la semejanza al objeto retratado ¿no? la relación no, profe la relación vamos a ver que tiene que ver con otra cosa por lo menos en los términos que estamos teniéndolos ahora para esta explicación ¿no? relación siempre recuerden que hay relacionalidad en el signo porque relaciona los tres componentes formales pero digo hablando de relaciones ya entraríamos a otro tipo digamos de cuestión icónica que tiene que ver con las relaciones por ejemplo de proporcionalidad o de distribución eso lo podemos ver por ejemplo un interesante ejemplo es el tema del subte de cualquier digamos metrópoli pero pongamos el subte de capital ¿sí? ¿alguien vio el subte alguna vez? yo lo he visto yo sí profe está bien el subte es engañosa ¿quién vio el subte en su totalidad? ninguna ¿perdón? yo no lo vi al subte pero hay representaciones imágenes ni tampoco sé cómo es el sistema en capital nunca fui pero creo que hay como una especie de mapa donde traza donde irá a distintas partes del subte distintos horarios pero no muestran una forma real empírica porque el subte es es un objeto pero no van a meterlo al 100% primero que es imposible es una cuestión fáctica ¿no? no podemos ver el subte porque es subterráneo al ser subterráneo no lo podemos ver en su totalidad por más que vayamos con un avión desde arriba está bajo tierra salvo que sea un sistema de temperaturas nada no podemos ver el subte lo que vemos es un diagrama es un diagrama un diagrama que viene a ser un trazado que reparte la distribución de ese trazado subterráneo de lo que sería la red de subte y lo explica de esa manera lo mismo hace una ecuación matemática distribuye las proporciones las partes y las formas de articulación de manera tal que hay una semejanza pero no se parece la ecuación a lo que representa la ecuación no se parece a la porción de pizza que por ahí la utilizan como por ejemplo la matemática para no sé manifestar lo que es un octavo la ecuación es una representación de proporcionalidades de distribución de cargas de partes se entiende la diferencia entre lo que es por ahí la imagen que tiene que ver con el parecido más convencional se parece la fisonomía se parece la forma se parece la cuestión morfológica a lo que tiene que ver con el tipo de diagrama por ejemplo uno de los ejemplos que menciona Pierce es el tema del cronograma de una empresa el organigrama perdón uno ve un organigrama en ese organigrama está viendo a jefe Ricardo Foster Aníbal Peirano el secretario y el tesorero Raúl Moneta o que está viendo en ese organigrama que está viendo en ese organigrama que en términos del icono sería un diagrama ¿me siguen chicos están ahí? hay un tanto silencio que estoy así como disculpe yo tuve que hacer una cosa recién pero no entendía el ejemplo a ver ustedes cuando ven un organigrama de una empresa que te dice que el presidente es tal el vicepresidente es tal el tesorero del secretario es tal y los vocales son tales y demás y ahí más funciona todavía ¿ustedes están viendo las personas? no, no no, no se ven las personas ¿qué están viendo? lo que uno ve es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y obviamente la función de cada una de ellas exactamente funciones y jerarquías lo que uno ve justamente es una estructura de funciones y jerarquías el presidente es tal pero aparte de ser su función específica presidente aparece jerarquizado en relación al secretario o al vicepresidente y al resto obviamente y así digamos la estructura lo que está representando un un organigrama digamos empresarial institucional organizacional lo que sea es una relación de funciones y jerarquías una estructura pero no te muestra digamos el nombre que en realidad el nombre es simbólico ya lo vamos a no sé si llegamos a verlo ojalá pero si no entramos hacemos una última tenadita muy cortita bien eso es lo que sería un diagrama en términos icónicos y después está lo que es la metáfora que lo voy a hacer rápido si no llegamos con el tiempo le doy el caso por ejemplo de que esto se utiliza mucho en la publicidad aparece o en campaña digamos de prevención aparece un auto que uno ve la forma del auto llegando a la mitad del auto se transforma en una pistola o en un león ¿sí? ¿qué está queriendo decir esa relación? ¿de similitudes pero en qué sentido? ¿a ver? ¿la amenaza? ¿perdón? como concientizar a las personas de que un auto un vehículo puede ser una amenaza también exactamente puede ser un arma puede matar puede ser peligrosidad además ¿qué es lo que tienen en común? porque son dos proposiciones distintas auto pistola o cambiemos el ejemplo auto león vamos a hacerlo con el león auto león son dos proposiciones distintas un auto no es un león un león no es un auto pero ¿cuál es el elemento en común? que ambos te pueden quitar la vida o sea sí en el caso del león sería otro leemos que por algo aparece en la parte delantera del auto ¿no? los dos tienen la potencia ahí está la potencia el atributo de la potencia del león el león que ruge el rey de la selva digamos la cuestión de poder de potencia ¿sí? entra en similitudes parecido hay un nivel digamos de paralelismo de semejanza en el sentido de paralelismo con lo que es la potencia de un motor entonces la publicidad juega permanentemente con el tipo de construcciones ¿sí? o las campañas de prevención lo que decíamos cualquier tipo de discurso que tenga un sentido y que utilice el recurso de la metáfora para atribuirle un sentido a una construcción ¿se entendió hasta ahí? sí, sí, sí ahora lo entiendo sí, sí se entiende ¿alguien lo entendió? yo no entendí el ejemplo bien tenemos auto y tenemos que el auto se va transformando de un auto convencional a un león hay una figura metafórica hay un recurso metafórico ahí una metáfora visual del tipo que encontramos justamente que destaca Pires cuando habla de la metáfora digamos en lo icónico hay un orden un universo digamos de paralelismos son dos cosas distintas pero tiene algo en común ¿cuál es el elemento en común entre el auto y el león? la potencia del motor en el caso del auto la potencia del motor en el caso del león la potencia del rugido ¿sí? así funciona digamos la cuestión de la metáfora toma dos órdenes distintos pero que se ven digamos unificados en un atributo en común ¿se entiende hasta ahí? sí, sí ahora sí ya me dio claro me acordé del ejemplo que puso ayer Daniel en el teórico sobre la sangre ya me acordé bueno si fuera sobre la sangre digamos ¿qué encontraríamos? esta cuestión de la rojedad que es la cualidad primaria de la primeridad pero que si uno la ve significando cuando aparece el orden de la terceridad uno dice bueno rojo sangre ¿y por qué rojo sangre? justamente porque está esa cuestión de la rojedad con ese tipo de tonalidad particular que con nota sangre ¿sí? lo mismo podríamos decir cualquier metáfora de tus ojos son dos luceros digamos esas convencionales justamente que la cuestión que tienen en común los ojos son dos luceros es la luminosidad y por eso podemos de alguna manera articular lo que son dos órdenes distintos a partir de algo que es un atributo en común entre esos dos órdenes bueno ese es el juego metafórico vayamos a lo inicial fíjense en esta otra magnífica fotografía del Chema Magos ¿qué aparece ahí? ¿qué aparece ahí en el orden de la segundidad en el índice ¿qué tenemos? una relación con la existencia un poco perfecto bueno en este caso le voy a dar un poco conexión con la realidad ¿no? sí por más que acá haya un juego en realidad también metafórico y retórico lo que muestra ahí es un fósforo que de alguna manera prendió esa llama ¿no? ¿cuál es el criterio entonces para que reconozcamos lo inicial el hecho de la existencia y el hecho de una contiguidad si hay una si alguien pasó por ahí hizo presión sobre la arena y dejó la huella de su zapato quiere decir digamos que alguien pasó por ahí no por el parecido de la huella con el zapato que también está pues ya lo vamos a ver lo que destacamos en este caso es la contiguidad algo que pasó por ahí ¿sí? algo existente que pasó por ahí dejó su huella ¿qué pasa con el viento que mueve la veleta?